Bueno, comentanos un poco cómo empezaste, cómo fue esto del mundo de la moda, de meterte de decir, bueno, porque era diseñadora. Genial, pues la verdad es que mi padre me decía cuando era muy chiquitita que eso no existía, que cómo me había inventado yo la palabra diseñadora, un poco para quitarme los pajaritos de la cabeza, ¿no? O sea que imagínate. Pues mira, nunca me había interesado la moda, la verdad, de hecho se me ve que soy una chica súper normal, que no soy de estas que obsesionadas por fashion victim de últimas tendencias y tal, obviamente ahora me gustan e intento llevar lo máximo que puedo, pero al principio es que, vamos, las revistas de moda ni me interesaban ni las veía. Sin embargo, cuando iba al colegio, un día, de buenas a primeras, siempre me había interesado el arte, eso siempre. Y desde que nací, desde muy bebé, o sea, ya estaba pintorrajeando todo y mis padres me ponían papeles en las paredes para que no manchara, mi padre es delineante, me llevaba a la oficina y dibujaba en lo que fuera, servilletas, planos, lo que sea, o sea, me tenía que tener un cuidado tremendo porque de repente le cogía el plano que estaba haciendo en ese momento y se lo rayaba. Entonces, desde muy chiquitita sí que me interesaba el arte, pero no era nada como focalizado concretamente. Entonces, un día, me acuerdo que mi padre me llevó al colegio, generalmente él no podía porque entraba a trabajar a las mismas horas y teníamos algún amigo que vivía por la zona y nos acercaba al colegio, pero un día, esa persona no podía llevarnos y nos acercó mi padre y pasamos por la playa de Baja Mar, yendo hacia Santa Cruz de la Palma, y estaba allí la casa de Manolo Blanick, que es el Hotel Florida. Entonces, me acuerdo que mi padre me empezó a contar un poco la historia, la anécdota de, pues mira Paloma, en esta casa nació un señor que es súper famoso, que hace zapatos, que de hecho lo nombran como el mejor diseñador de zapatos del mundo, se llama Manolo Blanick y tal, y yo a todas estas pues tenía perfectamente 11 años o así. Y me estaba por aquí, me salía por allí, y era como pues muy bien papá, pero sin más, ¿sabes? Y más a las 8 de la mañana que como que el cerebro todavía... Pero, quieras que no, como que no se me quedó tan como yo había pensado de, bueno, lo que tú quieras papá, sino que me quedé como con el rumrum en la cabeza. Y entonces, ya cerca de los 12 años, se empezó a poner más de moda todavía, o sea, el zapato, la zapatilla Converse, es como un clásico que siempre ha estado de moda, ¿no? Pero en ese momento concreto, empezó como otra vez a surgir el boom de estar de moda y tal, y todas mis compañeras, yo cuando era pequeñita iba a todas las clases habidas y por haberes trascolares, de coro, danza, música, tal, y todas las niñas en el colegio, en las actividades en todos lados, llevaban las Converse, de todos los colores, rosas, azules, blancas. Y mi madre un día me dijo, Palomé, ¿has visto estas zapatillas que las tienen todas las niñas ahora y no sé qué? ¿No te apetece tener una? Y a mí como que, ¿sabes? Que no las quería, yo le decía, mamá, pues es que si las tiene todos los niños, es que no, ¿sabes? No me aporta nada, no las quiero. Y nada, pues ahí se quedó la cosa. Quieras que no los niños, siempre cuando ven algo en otro niño, es como que... Pero tienen una compra. Claro. Ahí se quedó la cosa. Entonces, claro, yo empecé a unir conceptos, no sé por qué, en mi cabecita sola empezó a funcionar, y entonces se me ocurrió un día, de la noche a la mañana, porque seguía viéndole los zapatos a las niñas, pensando en lo que me había dicho mi madre, y pensando en lo que me había dicho mi padre, y entonces dije, uy, pues a lo mejor a mí que me encanta pintorrajearlo todo, aunque nunca he estudiado arte ni nada por el estilo, y dibujo fatal, pues puedo coger una zapatilla de esas que hay de imitación muy barata, la pinto y a ver qué sale. Y entonces tengo unos zapatos que tienen todas las niñas, pero distintos. Entonces, un día se lo dije a mi madre, y le dije, mami, quiero esos zapatos, pero solamente si me vas a pintarlos y me compras unos que sean muy baratos y que no dé pena estropearlos. Que no sea un problema circular. Exacto. Sí. Entonces mi madre, que siempre me apoya en todas mis locuras, me dijo, vale, o sea, tampoco tenemos mucho que perder, nos gastamos 10 euros, más lo que cueste la pintura y ya le. Entonces me acuerdo que era semanas antes, que me acuerdo de todo, pero perfectamente. Era Semana Santa, fuimos a Tenerife a ver a mis abuelos y compramos las zapatillas en una tienda muy chiquitilla allí, y lo primero que quería era, es que estaba ansiosa por llegar a la casa y ponerme a dibujar ya y hacer cosas. Y decir, venga, diferente. Sí, sí, sí. Y entonces nada, pues así empezó, me pinté las zapatillas. Además, ahora las veo y es que me parecen hasta horribles, pero claro, en aquel momento una niña de 12 años, pues bueno, pues ni tan mal, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía mucho color, que le había puesto purpurina, le había escrito mi nombre, y yo creo que eso fue lo que le causó impresión a la gente. Porque ya eran muy vistosas porque eran llamativas y tal, pero el detalle del nombre era lo que las hacía como más personales, ¿no? Claro, porque le daba como un símbolo, una marca. Exacto, sí. Entonces me acuerdo que las terminé, estaba encantadísima yo con mis zapatillas, y tenía ensayo general de coro para una actuación, y le dije a mi madre, hoy las estreno seguro, me las voy a poner y no sé cuánto. Pues me las puse, y fue exagerado, o sea, lo recuerdo, pero como si lo estuviéramos viendo ahora, de llegar, y claro, entre la purpurina, los colores, el nombre no sé qué, todo el mundo tenía que ver con los zapatos, todo el mundo. Ay, ¿dónde te las compraste? ¿Y quién te las hizo? Y tal, y cual. Y claro, yo le decía, no, esto me lo pinté yo en mi casa. Claro. Y entonces, claro, todas alucinadas, que en serio que te lo pintaste tú, madre mía, no sé cuánto, qué guay, y tal. Y entonces una niña me dijo, oye, ¿y tú me podrías pintar una? Y así comenzó todo. Exacto, sí, porque yo ahí pues no vi maldad ninguna, era una compañera del coro y digo, pues sí, sin problema. Pero lo hace el favor y así tú. Claro. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y digo, pues yo qué sé, lo que me cuesta el zapato, ¿sabes? Le dije en aquel momento. Y entonces así fue, o sea, le cobré 18 euros, que fue lo que me costó el zapato en aquel entonces, y se los pinté. Pues así, en un sitio tan pequeñito, empezó el boca a boca. La prima de la chica, después la amiga de la prima, después mis propias amigas, y así sucesivamente, con tal suerte de que en un año pues había pintado 300. Entonces así, digamos que empezó el boom. Y después ya, focalizándome concretamente en la pregunta que me habías hecho, cuando realmente me di cuenta, a pesar de haber pintado todos esos zapatos, de que de verdad me quería dedicar a eso, pues porque yo hasta el momento era como, pues disfruto haciendo eso, pero quiero ser arquitecta o actriz o lo que sea, ¿sabes? Claro. Pues me acuerdo que un día iba a clases particulares, y por la calle iba una niña, muy chiquitita, que yo que sé, podría tener a lo mejor 6, 7 años, iba con la madre por la calle, y la madre le dijo, ay mira, esa es la niña que te pintó los zapatos. Y yo a mi bola, pero como que la escuché un poco, ¿no? Y entonces escucho como que la niña, súper emocionada, agarra a la madre, ay mamá, no me digas que esa es la niña, no sé qué, quiero pedirle un autógrafo. Ay, me muero. Te lo juro, te lo juro. Y entonces, claro, fue como que la madre le dijo, mamá, pues espérate que la paro, ¿sabes? En plan, debía de conocerme, pues como allí que nos conocemos casi todos. Claro. Entonces, yo seguí de largo, obviamente, y de repente escucho como que me llama, y me viro para atrás y me dice, pero un momento, que te voy a presentar a mi niña, mira lo que lleva puesto, tal. Claro, yo era la primera vez realmente, a pesar de haber pintado mucho, que coincidía con alguien que los llevaba a los puestos, y no me lo esperaba. Exacto, entonces de repente me impresionó un montón, y ver a la niña tan feliz, o sea, tenía una cara de una ilusión tremenda. Entonces, de repente, ver a alguien tan pequeñito, tan feliz, tan ilusionada, con unos zapatos, con una obra que habías hecho tú en tu casa humildemente, como bien habías podido, con su madre, y que de repente la niña casi llorando te dijera, quiero que me firmes un autógrafo, fue una sensación tan bonita, que dije, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces, a raíz de ahí, ya sí que fui a saco. O sea, todas las revistas que antes no me interesaban nada, que dije, sí, todas. O sea, me las compraba de 5 en 5, daba igual el qué con que fuera de moda. Empecé también a trastear en Google. La bibliografía de Manolo Blari me la leía todos los días, de arriba a abajo, de abajo a arriba. Ahí como un mentor. Exacto. Me miraba todos sus diseños, porque claro, a mí todo el mundo me decía que eso era imposible, o sea, todos me aplaudían en plan, muy bien lo que haces, pero sabes que eso es imposible, sigue estudiando y sigue haciendo tus cosas, porque a esto no te vas a dedicar. Como cualquier persona, pero es razonable. Exacto. Porque a esto no te vas a poder dedicar, sino como un hobby. O sea, mis padres me decían, es que no vas a ganarte la vida pintando zapatos a 18 euros. Claro. Entonces, el caso es que yo, desde esa sensación tan, tan, tan fuerte y tan especial, tan mágica, a mí me daba igual lo que me dijera todo el mundo. Yo tenía claro que yo iba a ser diseñadora de moda. Sí, iba a ser por donde sabiera y para adelante. Y me daba igual todo. Entonces yo no le hacía caso a nadie, me compraba todo, me investigaba todo. En Google estaba todo el día metida viendo cosas de moda. Y entonces, pues así fueron pasando los años. Yo seguí con los zapatos. Me acuerdo que con 14, mis padres me empezaron a mandar fuera a estudiar inglés. y lo típico de que llegabas a la clase el primer día y te preguntaban, ¿y a ti qué te gusta hacer? No sé qué. ¿Vos jugabas al fútbol o al baloncesto? Y yo decía, pinto zapatos. Y la gente se quedaba como, ¿pero qué haces exactamente? Y yo siempre me llevaba unos conmigo. Era como mi seña de identidad. Siempre llevaba mis zapatos. Entonces los enseñaba, enseñaba las fotos en el móvil cutre que tenía en aquel momento. Y a lo tonto lo ibas difundiendo. Exacto. Entonces, con la tontería, pues entre que hacías amigos y no sé qué, pues quiero un recuerdo tuyo, mándame unos zapatos a Argentina. O mándame unos zapatos a Italia. O a Estados Unidos. O a Inglaterra. O a Francia. Entonces, con 14 años ya el producto se hizo internacional. Y yo a todas estas no me estaba dando cuenta. Porque para mí era como mi amigo de Francia. Sí, porque empezó con los amigos y una vez la hizo a otra. Y lo mismo que en tu isla del boca a boca. Exacto, sí. Entonces todo surgió así. Siempre lo digo en todas las entrevistas, que yo creo que lo que soy y lo que, si Dios quiere seguir siendo, será todo fruto de las ilusiones. Y de las casualidades. Quiero decir, nunca ha sido nada forzado, ni buscado. Nunca he querido buscar nada, sino ser feliz y hacer feliz a la gente como buenamente pueda. Entonces, todo ha surgido así. Y así fue. Y como era tan cabezota, pues terminé estudiando muda en Madrid. ¿Tú crees que fue el destino, las coincidencias? Porque primero que tu padre, después que si tu madre, después que el apoyo de la gente. O sea, parece todo como el destino que era. Como tienes que ser diseñadora, no es otra cosa. Sí. Yo pienso que hay muchas veces que, además lo comento, ¿no? Siempre pongo un poco como de ejemplo el tema de los barcos, ¿no? De que de repente están a la deriva y les salta como un puntito rojo, pipipi, y encuentran el destino y van, ¿no? Entonces yo pienso que las personas muchas veces cuando nacemos estamos ahí un poco a la deriva de investigando, buscando, conociendo, descubriendo cosas. Hasta que de repente te salta el puntito y ya sabes cuál es tu destino y a dónde tienes que ir. Entonces, a mí me saltó el puntito cuando vi a la niña, pero se habían conjugado muchos factores que hicieron que en aquel momento yo estuviera allí haciendo zapatos. Y después las circunstancias en general. Entonces, yo no sé si llamarlo suerte, si llamarlo destino, porque a lo largo de mi historia me han seguido pasando cosas que es lo típico que dicen, es que tienes que estar en el lugar y en el momento exacto, con las personas exactas. Y eso me ha pasado tantas veces que yo no sé si es algo que hay en algún lugar que efectivamente hace que las personas por algún motivo pues tengan un camino y les ayuden un poco a seguirlo a pesar de todas las dificultades que pueda haber también externas. Y bueno, nos hablaste un poco del boca a boca que ayudó mucho a difundir tu marca como tal. Pero, ¿qué fue lo más complicado de estar en una isla e intentar que tu producto se inter... O sea, que fuera nacional después internacionalizarlo? Sí. Yo creo que lo difícil realmente es tener fuerza de voluntad y no dejarte perturbar mucho con las opiniones de la gente. porque es muy frustrante en ese aspecto, en el sentido de que yo lo entiendo porque es un mundo bastante ajeno a lo habitual, más en aquella época, ahora está como ya más normalizado. O sea, hay más personas que estudian moda y entonces, bueno, ahora lo veo como más común, ¿no? Pero en aquel momento era como algo impensable y diseñadores pues solamente habían cuatro que era Carla Helfer para Chanel, Galeano para Dior, ¿sabes? O sea, como... y nunca en la vida ibas a llegar a poder ser eso, ¿no? Entonces, claro, te decían, pues es que tu familia no tiene apellidos, no tienes contactos, eres de una isla pequeña, estudiar fuera es muy caro, no existen universidades que den un título oficial de moda... todo eran impedimentos, no había nada positivo. Y entonces, a pesar de que realmente estaban abastando por el producto y te compraban zapatillas, poco menos que la sensación que daba era como para hacer feliz a una niña que está loca. Sí, como que no lo intentaras. Exacto. Entonces yo creo que casi más difícil, porque también no se llama lo suerte o lo que sea, pero yo creo que mi producto desde el principio a nivel comercial ha funcionado bien. En el sentido de que si ofreces un buen producto, con una buena imagen, una buena calidad, una buena atención y tal... Que sea unidad, que sea distinto. Exacto, eso fluye. Entonces, la parte empresarial realmente me cuesta a lo mejor de que quiero invertir en mejorar, yo qué sé, las bolsas, las perchas, las telas, los zapatos. Y eso me cuesta, pero lo que es el movimiento... Exacto, el movimiento en sí no. Pero, porque es lo que te digo, quien tiene las ganas, el don o lo que sea, el producto, eso sale. Lo que costaba era tener la fuerza interior de decir, me da igual todo, rompo con todo, tiro para adelante y lo que sea. Y listo. Y nos hablaste un poco antes de un blog que creaste. ¿Cuál era la finalidad del blog? ¿Cómo fue? Claro, a todas estas, yo decía, claro, si yo pinto zapatos en mi casa, pues no los va a ver nadie. Y esto con 12 años, con 12 años. Con 12 años, yo estaba ahí un poco loca, yo creo. Y entonces, claro, yo digo, bueno, pues como tengo internet, y yo me había puesto a buggear todo lo posible para ver, y él me había leído la vida de Manolo, veía sus fotos y tal, decía, pues tendré que haber, o sea, tendrá que haber alguna herramienta donde yo me pueda crear algo y poner mis fotos. Y entonces, yo qué sé, era uno de estos que se montan con las plantillas. Que pones tu foto y ya... Exacto, pones la foto, me acuerdo que había puesto un logotipo súper feo que había hecho yo, que me había inspirado, imagínate tú, en el logotipo de Yves Saint Laurent, que eran como las tres iniciales mezcladas, pues yo cogí mis tres iniciales y las mezclé, y dije, así de ancha me quedo. Y tan bonito y listo. Tan bonito y listo. Y entonces, así fue con una plantilla de estas, me puse a trastear en internet y me monté un blog. Y entonces, sí, 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 me monté un blog que tenía mi nombre, puse las fotos de las zapatillas, puse que estaban pintadas a mano, que cada diseño era exclusivo, que se hacía en base a lo que quería cada cliente, y poco más. Y entonces, pues claro, tú me dirás las visitas que tenía aquel blog, tampoco tenía muchas, pero poco a poco, con el boca a boca, pues claro, fue... Fue fluyendo. Fue fluyendo, fue ayudando, y entonces de repente, pues un día me pedían zapatos, yo qué sé, de Murcia, y tú decías, y a mí quién me conoce Murcia, pero a través del blog habían visto fotos, yo subía fotos de gente que me mandaba con los zapatos puestos y no sé qué. Era todo muy putre y muy de colegio, pero de repente a la gente le gustaba y funcionó así. ¿Y cuándo fue el momento en el que hiciste cambiar tu blog, por decirlo de alguna manera? Sí, pues mira, eso fue a última hora. O sea, ya en cuarto de carrera, cuando estaba desarrollando el proyecto de fin de grado, me acuerdo que, claro, una de las partes tenía que desarrollar una empresa de moda, y yo tenía clarísimo que quería mi empresa, o sea, la que había desarrollado desde los 12 años. Pero claro, en ese momento se te plantean muchas dudas. Una de ellas es ¿por qué una firma de moda más en España? Porque al final hay muchísimas, hay muchísimos diseñadores, cuando ya has estudiado y conocido el mundo desde dentro, y no solamente desde fuera, te das cuenta de que hay muchísimas opciones, muchísimas cosas que puedes desarrollar, aparte de ser director creativo de una firma. Y a mí me ha generado muchas dudas, porque tenía muy claro que quería eso, pero no sabía hasta qué punto podía desarrollarlo y podía ser más allá de una niña que en su isla había destacado por algo, ¿sabes? Entonces ahí empecé a trabajar, a estudiar, y me di cuenta de que mi firma de moda, claro que podía tener un hueco, un punto y algo que aportar novedoso, que no estuviera aportando a nadie más, pero también me di cuenta de que había que actualizarlo y hacerlo más profesional. Entonces en ese momento fue cuando dije, esto es mi faceta de pre-estudiante, incluso de estudiante, en la que yo me estoy formando y en la que yo me he preparado y he hecho esto, digamos que como un portfolio, me lo tomé así, y dije, pero ahora cuando termine de ahí adelante ya no voy a ser una estudiante ni una niña, ya voy a ser una profesional. Exacto. Y entonces ahí fue cuando empecé a investigar y a plantearme qué podía ser mi logo. Y fue cuando cambié todo el branding e incluso el nombre, porque mi nombre real es Paloma González Suárez, entonces, claro, tenía dudas porque decía Paloma González para mí no suena... Como por ejemplo Paloma Suárez. Exacto, no tiene tanta fuerza o no tiene tanto sonido de marketing como Paloma Suárez. Claro. Entonces ahí empecé como me venían las dudas y digo, es que claro, es que Suárez es el apellido de mi madre y qué hago con mi padre y pues esas típicas cosas que te vienen, ¿no? Y entonces pues al final el logotipo, como quité el apellido de mi padre, decía, bueno, pues mi padre tendrá que estar representado en el logotipo de alguna manera. Y los valores fundamentales de mi empresa, por un lado son las emociones, que todas las colecciones van inspiradas en temas de las emociones. Después, por otro lado, la transparencia, porque me parecía que el primer fallo que tenían las empresas, sobre todo a nivel ya grandes internacionales, era la falta de responsabilidad social corporativa y para apostar por una responsabilidad real pensaba que era necesaria la transparencia en todo el proceso. No sabía realmente lo que estás haciendo. Exacto, entonces la transparencia. Y después, por otro lado, el origen. Porque me parecía a mí que todas las empresas, cuando nacen, lo importante es dónde y por qué nacen, con qué motivo, con qué finalidad, de qué manera, qué es lo que te he contado, ¿no? Y eso era La Palma. Entonces, uní las emociones, uní La Palma, que además es donde es mi padre, y uní la transparencia y entonces ahí salió el famoso perazoncito. Bueno, nos hablas un poco de La Palma. Qué es lo más difícil de dejar tu familia allí, dejar ya un pequeño empleo que tenías asegurado y decir, me voy a Madrid y venga, a por todas, voy a estudiar diseño y que sea lo que Dios quiera. Sí, porque además es lo que te hablaba, ¿no? Primero ya es el miedo de irte a un sitio pues fuera de tu casa, que no conoces, que no tienes tus amigos, que no tienes, digamos, como tu tranquilidad diaria, ¿no? Pero también era la inseguridad añadida de que alguien estuviese apostando por ti por ser capaz de realizar tu sueño, que es estudiar diseño de moda, y que después a lo mejor no fueras tan buena como tú considerabas, ¿no? Como pensabas. Entonces tenía como muchas presiones ahí añadidas y fue una etapa complicada, porque además yo iba muy a saco desde el principio porque mi familia es muy humilde, o sea, de clase media, tampoco se puede perder. No había ni oportunidades que tenía. Exacto, entonces para ellos yo era poco menos que una hipoteca, y entonces yo decía, pues ya que me están dando esta oportunidad es que la voy a exprimir desde el minuto uno hasta el minuto, ¿sabes? hasta que se acabe. Y eso pues a veces tampoco a nivel de compañeros y tal, pues como que a veces a lo mejor no te entienden mucho y piensan que eres prepotente o que eres tal, y lo único que quieres es desarrollarte y hacerlo todo de la mejor manera posible. Entonces fue un cambio bastante complicado porque no terminaba de encontrar mi sitio, no me encontraba muy arropada, pero después estaba feliz porque estaba haciendo lo que quería. Era tu sueño, cumplímelo. Sí. Entonces bueno, pues es un cambio complicado, yo creo que la gente que está fuera de su casa lo entiende perfectamente porque te tienes que adaptar a un nuevo medio, una nueva forma de vida, unos nuevos compañeros, nueva gente, pero también... de tu casa, de tu familia, de tu respaldo... Sí, porque yo veía que en la residencia todas las chicas de la península se iban cada fin de semana... Y traían a su familia y... Claro, y... Claro, y... Y... Claro, y... Claro, era muy complicado, entonces yo iba cada seis meses y estas niñas estaban todos los fines de semana con su familia y eso quieras que no también pues te... Te influye en condiciones. Sí, pero bueno, también tengo que decir que Madrid es una ciudad que la gente también te acoge muy bien, que están acostumbrados a que la gente sea de fuera y entonces como que también empatizan mucho y entonces bueno, por ese lado también me he sentido un poco arropada. Y un poco ya hablando de la residencia, la vida universitaria, hablamos un poquito más de eso, o sea, ¿cómo conociste a los primeros diseñadores? ¿En qué te ayudaron? Sí, un poco. Pues mira, la universidad desde el primer día te da oportunidades de moverte en eventos, de ir a ayudar a cosas... Y entonces me acuerdo que te proponían cosas que a lo mejor no sonaban muy interesantes porque era como, pues tienes que ir el domingo a las 9 de la mañana y no sé dónde. Y claro, era como... Claro, con 18 años lo que piensa la gente es, pues el sábado me voy a ir de fiesta el domingo a las 9 de la mañana, claro. Y sin embargo yo decía, bueno, pues yo voy. Y claro, lo que no iba nadie, yo estaba ahí todos los días. Y entonces eso fue muy importante porque quieras que no, la gente se va quedando con las caras, se va quedando con la intención de las personas, con tu nombre y que ya saben a quién llamarme. Sí, saben quién va a estar ahí a saco siempre y quién de repente te dice, ah, no, es que ayer salí y me quedé durmiendo. Entonces desde el primer momento, pues fui yendo a todo lo que me proponía algunos fueron más interesantes, otros menos, pero no me arrepiento de haber ido a ninguno. Y ahí fui conociendo a gente. Y luego, sobre todo, la figura de Juan Dullos me ha ayudado mucho en estos años y él era el director del grado en diseño de moda en la universidad donde estudié. Entonces, bueno, Juan era una persona que iba a ver los proyectos cuando ya estaban más desarrollados y tal, no teníamos mucho contacto con él, pero sí que es cierto que tenía como mucha visión y era muy buena persona. Dirías que un poco te inspiró en tu trayectoria. Me inspiró y sobre todo me ayudó mucho, en el sentido de que cuando yo tenía una duda le mandaba un correo y en cinco minutos lo tenía contestado. O si de repente cuando me presenté para San Zunego le dije que me voy a presentar a esto y él está ahí dentro y me sabe ayudar un poco. Que ahí fue tu salto, ¿no? Hablamos un poco de esa trayectoria. Qué complicado, ¿no? Sí, es que de repente hablo con cosas muy rápido. Pero bueno, en el paso de la universidad pues ya te digo, iba todo lo que me planteaban de vestidora, de prácticas con John Feed y con muchos diseñadores y así como que me fui abriendo un poco de camino, presentándome a concursos y tal. Y después, cuando estaba haciendo el proyecto de final de carrera, desarrollando todo el branding, el por qué una marca nueva y tal, una de las cosas que tenía que hacer era hacer una colección. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues ya que está hecha y voy a terminar la universidad, total, no me van a coger ni de broma, pues lo presento y que se vayan quedando con el nombre, que vayan viendo lo que hay de un interés. Exacto, exacto. Entonces, pues lo presenté y las cosas de la vida, que parece que cuando uno va a saco a por algo a lo mejor no lo consigue y de repente llega una que no le interesa y es como, bueno, obviamente me interesaba, pero que pensaba que no me iban a coger. Pero tú, primo. Exacto. Pues me llamaron, estando precisamente en La Palma, recién graduada de la universidad, que me habían seleccionado. Entonces, con 21 años ya pasé a desfilar dentro de Samsung Ego, en la plataforma de jóvenes diseñadores de la Mercedes-Benz Fashion Week. Y bueno, eso ya fue la experiencia que realmente te condicionó y ya siguió hacia adelante. Sí, catapultó un poco la marca, sí. ¿Y cómo te sentiste cuando viste ya tu marca en una pasarela con otros diseñadores que tú dices, pero es que yo he vestido con estos diseñadores, o sea, yo he estado ayudándolo? Sí, de hecho, fue una experiencia mágica en el sentido de que, claro, toda la organización me había visto a mí crecer, o sea, me había visto llegar con 18 años, ayudar a todo el mundo, llevar botellas de agua, de todo, o sea, poner tiritas a las modelos, hacer de todo, y de repente veían mi nombre puesto también en el backstage. Entonces, fue muy bonito porque me sentía parte de una familia de la que había empezado a formar parte cuando era pequeñita y no era nadie, y que de repente, pues poco a poco, ya había como ido evolucionando, y entonces también sentí muchísimo cariño por esa parte, porque era una desconocida, pero en cierto modo... Ya sabían quién era. Sabía quién era, exacto. Entonces, bueno, yo creo que en realidad no hay muchas palabras para expresar, porque son emociones muy fuertes. Es como cuando te cuento lo de la niña, pues te lo cuento y a lo mejor no lo vives tan... ¿Sabes? Entonces, esto fue, pues, el sueño de cualquier persona, pero... De tanto haber aspirado y conseguirlo. Claro, pero acelerado al infinito. Porque claro, yo decía, en algún momento de mi vida, claro que puedo aspirar a desfilar ahí, o mejorar, o formar parte de un equipo de diseño, crear una marca conjunta, o lo que sea. Pero nunca pensé que era una marca conjunta. Pero nunca pensé que era tan rápido... ¿Sabes? La mía propia, con una historia más tan personal de fondo... Y, no sé, o sea, era como lo que hablábamos antes del destino, que parece que a veces... Sí, que te acababa llevando... Todo se junta, pues, esto fue parte más también de eso. Y, de hecho, fue bonito porque también soy parte de las personas más jóvenes que han desfilado en la Samsung Ego, junto con Juan Carlos Pajares y Ela Fidalgo. Somos los únicos que hemos desfilado con 21 años. Y, bueno, pues eso también, quieras que no, ya es parte de la historia. Y un poquito ya, ¿cómo fue esa colección, esos primeros bocetos y ya verlo ahí? O sea, ¿en qué te inspiraste, por ejemplo, en ese momento? Sí, como te hablaba antes, todas las colecciones van inspiradas en temas emocionales. Como un poco en el día a día de las personas, en situaciones que puedes experimentar emocionalmente. Y mi único medio que siento para desahogarme y para contarlo... Es la ropa. Exacto, es la ropa. Porque, además, siempre lo comento, ¿no? Que si hiciera ropa carente de un contenido, ¿sabes? Que fuera ropa voluntad. No la sabría hacer, porque es que la ropa en sí, como ropa, no me interesa. Es que tú lo que quieres es transmitir, transmitir. Exacto, sí. Entonces, claro, de hecho a mí la moda me empezó a interesar en el momento en el que entendí que la imagen transmitía y contaba algo de cada persona. Entonces, a través de eso, en ese momento, también se juntaron muchos temas en mi vida. Y entonces, pues, la palabra que había marcado toda mi vida, tanto personal como profesional, era imposible. O sea, desde que empecé, que todo el mundo, como te comentaba antes, me decía que era imposible. Que no ibas a conseguir nada y que no era una carrera. Exacto. Hasta mi propio novio, que cuando empecé con él, me dijo que lo nuestro era imposible. Y aquí llevamos cinco años. Entonces, era como... Todo imposible. Exacto. Desde lo personal hasta lo profesional, todo el mundo me había nombrado la famosa palabra imposible. Entonces, yo dije, pues en homenaje a todos los imposibles que hay en mi vida que se han convertido en imposibles, pues voy a hacer una colección que se llame Imposible. Voy a tachar el eye y entonces voy a convertir lo imposible en imposible. Bien. Y entonces, partiendo de ese concepto, empecé a diseñar las prendas. Digamos que la parte estética siempre la tengo como bastante clara, porque me gusta la ropa que sea funcional, que sea limpia, que tenga unas siluetas bastante cómodas para el día a día, porque parto de la base de que para que una persona pueda desarrollarse tiene que ir cómoda. Y no por ir cómoda tiene que ir fea, en absoluto. Puede ir muy arreglada y elegante, pero que sea cómoda y funcional para poder desarrollarse. Entonces las líneas, como que las cosas estéticas las tengo muy claras. Y ya cuando conseguí el concepto, dije, ¿cómo empecé mi carrera? Pintando zapatos. Pues voy a pintar la ropa. Y entonces así, voy a unificar los conceptos de la pintura, de los inicios y la colección. Después, por otro lado, cogí las frases que me habían inspirado también y que me habían ayudado. Pues el nunca te rindas, el mantente humilde y trabaja duro. Hazlo sencillo, pero que tenga un significado. Y entonces esas frases fueron las que fui serigrafiando en las prendas. Los colores también, que yo creo que al final también es lo que me representa como marca y como diseñadora. Es optimismo y saca lo que seguís. Es optimismo, es origen también. Al final, yo creo que los canarios tenemos el color grabado en la retina también. Y entonces al final es personalidad, yo creo. Y es lo que tiene que tener una firma. Y darle tu toque. Porque es que si no hagas tu toque, al final y al cabo no es tu firma. Sí. Y viendo sobre todo el toque que hemos visto en este último vídeo, en esta última colección, que hablamos un poco sobre todo tan inspirado en La Palma, creado en La Palma. Sí. Bueno, ¿cómo fue? Sí. En realidad eso fue también, pues casi sin quererlo, que de repente un fotógrafo, yo hice un pequeño desfile en tercero de carrera en La Palma y un fotógrafo muy bueno, estaba veraneando en La Palma, pasó por la plaza donde estaba haciendo el evento y le gustó lo que vio. Entonces me contacto al día siguiente para ver si podíamos hacer una mini sesión de fotos. Claro, yo cuando vi el perfil del fotógrafo y tal, me quedé alucinando porque, claro, me pareció que de repente era un chico muy interesante. Entonces, claro, le dije, sí, sí, lo que necesite es tal. Y nos apañamos y a los tres días estábamos haciendo la sesión de fotos en una terraza súper pequeña en Los Cancajos, vamos, pero que así surgió las cosas, ¿no? Entonces ahí ya empecé a trabajar con este chico que vivía en Madrid. Me empezó a ayudar a desarrollar todos mis proyectos y tal. De hecho, su nombre es Asiaga Alcazar. Y entonces, pues así como que creé esta relación con la parte audiovisual, ¿no? estaba retocando precisamente las fotos del catálogo de Impossible y trabajaba también con un chico que se llama Federico Canal, que está en una productora y hacen vídeos promocionales y todo esto. Entonces se ve que el chico vio las fotos de la ropa y le gustaron mucho y le preguntó por mí, ¿sabes quién hace esta ropa? y no sé qué. Y así es que le empezó a contar un poco la historia y le contó que era de la palma y no sé qué. Pues Federico... Otra vez boca a boca. Exacto. Pues Federico empezó a investigarme, empezó a investigar la obra, empezó a investigar la isla y se dio cuenta de que mi subconsciente había trabajado en las prendas, los colores y las texturas que se encontraban presentes en la naturaleza de la isla. Claro. Entonces él mismo me propuso la idea de crear un fashion film que estuviese grabado en la palma que nos ayudase a promocionar la isla en cierta medida dentro de que es una isla que no es muy conocida tanto por lo menos como debería de serlo y entonces juntábamos todo, juntábamos moda, juntábamos naturaleza y juntábamos los dos conceptos que se habían trabajado en mi subconsciente porque nunca lo he hecho pensando a Drey de, ah pues voy a coger esta flor o voy a coger este color. Sino que te salga solo. Sí, son colores que utilizo en mi día a día pero que se ven que obviamente... Como que te habían llenado y que lo habías visto más de lo que más. Y por eso surgió y por eso se hizo en la palma y por eso lo hice con ese equipo creativo. Y la verdad es que estoy encantada porque el resultado es realmente increíble y era impresionante de ver lo real porque claro, él te cuenta, es que es impresionante como has cogido los colores de los atardeceres o de una planta y decía, ¿qué me estás contando? Claro, es como sí pero no, o sea, no puede ser. Porque claro, no te las cuentan en ese momento. Claro. Cuando lo empiezas a analizar es como, ah pues sí. Claro, sí, exacto. Entonces de repente estar en la palma una semana grabando a saco, pero teníamos un equipo espectacular, la chica era de Tenerife que estudia para ser actriz, Clara, y fue brutal, la experiencia fue brutal. Una semana en una caravana recorriéndonos la isla, grabando un montón de recursos y es que tenemos recursos que podríamos grabar cinco vídeos más, ¿sabes? Porque claro, obviamente el fashion film lo tienes que reducir mucho, pero si fuese por recursos podríamos estar haciendo vídeos constantemente. porque era una pasada como se juntaba la ropa a la naturaleza, bueno, que te voy a contar, ¿no? Y bueno, un poco ahora, ¿qué es lo que te planteas para este futuro inmediato realmente? Pues mira, ahora mismo estoy con la producción de Primavera-Verano que es la que entraba en las tiendas, estoy con el desarrollo de diseño de la colección de Primavera-Verano del año que viene y al mismo tiempo estoy con la, digamos, desarrollo de prendas y promoción de otoño-invierno de este año. Bueno, que lo tienes movidito a la lista y ya no podemos. Sí, entonces, en realidad ahora el más inmediato es continuar con la promoción de Face to Fear, que es la colección nueva de invierno y esa es la que quiero empezar a mover ya a nivel internacional, quiero irme posiblemente a Londres o a Milán a hacer fotos o algún pequeño evento para promocionar la marca a nivel ya... Espero que nos lleve esto por lo menos. Claro, por supuesto. Sí, 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 a nivel un poco externo y después continúo con el diseño de la cole nueva que si Dios quiere y todo va bien espero volver a Pasarela en septiembre en la Mercedes-Benz Fashion Week y también cuando termine la pasarela, si todo va bien, pues quiero cogerme mis cositas y moverlo a Nueva York. Entonces tengo ahí como muchos planes a corto plazo y potentes, pero que... Pero que están ahí y que iban a seguir todo bien. Sí, que es un poco porque se junten todos los astros como hasta ahora y que salga todo bien. Entonces estoy en eso. Pues yo espero que tengas mucha suerte y seguro que lo conseguís todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y lo mismo para ustedes. Gracias. Nada. Gracias.